No me vuelvas a llamar Te quiero ver más Dame todo lo que sea Te quiero perdón Te exagera No me acuerdo Pásenme el Tirando Solo éxito Ay papi Abusando Si sos completa Pero piquea Me gusta más el Rimi Que lo más preferida Yo sé que así te lo vi No muestra lo que Para cada cara Se soltó el DJ Abusando Si sos completa Ahora si que apretaste Te ve Me refieres más a ti Esa rompa cara Por cielo A ti ya en la discoteca Se va pa' la calle En busca Que taca al perreo Ella no es canune Ella le gusta el calentón Cuando la santa Yo sé que la es tremenda DJ Mario Guillermo Oh 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 Quiero lento Y no se montan Dando vueltas No Crítale el cinto En un cápsulo Crítale el cinto En un cápsulo Te vestito a veces Te ves rojo Capelo, papelo Y te pasa misionando Esa Aquella noche que volviste Si somos novios O somos panes El día de ahora Cuando que es la luna Divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Se soltó el DJ Si estás con tu novio Mami, fuck that No haremos más de sí Si estás con tu novio Mami, fuck that Malañejo Que yo tengo tenis No es dos mil pa' tu captura Con a Ay, papi Que no, tú estás pidiendo Que le apunta el foco Vistiendo los compuestos de dios Ya no se me transformo Se me transformo Papi, papi Pisa ojo Salud Salud Que no, tú estás pidiendo los compuestos de dios No, tú estás pidiendo los compuestos de dios